La mexicana Valentina Fuchaire fue proclamada este sábado ganadora de Miss International Queen, uno de los certámenes de belleza de transexuales más importantes del mundo celebrado anualmente en Tailandia. Fuchaire, originaria del estado de Colima, recibió la corona del estadounidense Jazzy Barbie, ganadora del concurso del año pasado en una gala en la localidad costera de Pattaya, situada a unos 150 kilómetros al sureste de Bangkok. Mientras tanto, la tailandesa Roetaipreya Nuangle y la brasileña Ariella Moura quedaron en segundo y tercer lugar respectivamente en la gala que tuvo lugar en el Teatro Tiffany. Este año el certamen contó con la participación de 21 candidatas de países como Australia, China, India, Laos, Francia, Malasia, Mongolia, Birmania, Perú, Singapur, Suecia, Estados Unidos, Japón o Vietnam. El primer premio incluye unos 14.300 dólares y regalos, mientras que el resto de los premios, incluidos el de Miss Fotogénica y Miss Traje Nacional, entre otros, oscilan entre 630 y 3.900 dólares. La compañía de espectáculos Tiffany ha organizado este certamen internacional desde 2004, con el objetivo de promover los derechos de este colectivo.